Cuando tenía 20 años en mi casa tuve muchas experiencias sobrenaturales, como ver a mi hermana fallecida por ejemplo, pero nunca le busqué explicación. En cambio, a mi polola de esa época, que con el tiempo se convertiría en la madre de mi hija y ahora en mi ex. A ella sí le gustaban estos temas. Los estudiaba incluso con sus amigas, se juntaban a hacer estudios de ángeles, de energías y de meditación. Parecía como si estuviéramos en mundos similares, pero distintos al mismo tiempo. A mi me sucedían las cosas, pero nada más. En cambio a ella no le pasaba mucho, pero sí estudiaba todo lo que tuviera que ver con el fenómeno paranormal. Una de estas amigas con las que se juntaba mi expareja es para mi por lejos la persona más capacitada en lo sobrenatural. No sé bien cómo describirlo porque tenía dones de bruja, de clarividencia y de muchos otros temas. Esta señora hacía cosas increíbles, cosas que perfectamente podrían ser el guión de una película. Porque realmente la señora tenía una certeza y una claridad casi del 100%. Yo te diría que eran 99%, pero ese 1 restante era porque a veces no te sucedía de inmediato, sino que se proyectaba para más adelante, como a 10 años. Lo primero que te quiero contar es cómo conocimos a esta señora. Yo en esa época trabajaba de día y estudiaba de noche. Mi ex estudiaba y vivía con sus padres en Loprado por la calle Teniente Cruz y en esos años la casa de mi ex era todo armonía. Sus padres se llevaban muy bien y reinaba la alegría en el lugar. La casa tenía una energía súper limpia. Uno llegaba allá y daba gusto estar en su casa. También tenían un porrito. Tommy se llamaba. Debe haber tenido 8 años. Era adulto, pero no viejo y siempre fue muy sano. A su mamá le gustaban mucho las plantas. De hecho, por toda la casa podías ver muchas de ellas en maceteros de todos los tamaños y muy bien cuidadas. En resumen, su casa transmitía muy buena vibra y yo me relajaba un montón cuando iba a visitarlos. Hasta que un día ya no fue lo mismo. Todo sucedió en tan solo una semana. La familia y también la casa empezaron a tener ciertos síntomas muy extraños. Mi ex sentía la presencia de un hombre en su casa, pero era más intensa esta sensación cada vez que estaba sola en su pieza. La loza se quebraba sin que hubiera nadie en la cocina. Las plantas se secaban de la nada. Tommy estuvo toda una noche en el patio aullando. Le abrían la puerta para que entrara, pero él no dejaba de huyar y por nada salía de su casita. Hasta que, al día siguiente, lo encontraron fallecido. Mi ex quedó muy dolida porque era su perrito con el que ella había crecido, pero aún así, a pesar de lo doloroso que puede ser perder a tu mascota, que más que tu mascota termina convirtiéndose en parte de tu familia, esto no fue lo peor que pasó esa semana. Sus papás venían hacia la casa en su auto, bajando por Teniente Cruz hacia San Pablo, y a su lado derecho venía el furgón de una panadería. Por la vereda del lado izquierdo venían corriendo unos niños. Mi suegro vio como que no se decidían a cruzar, pero comenzó a frenar por si lo hacían. De un momento a otro, los niños cruzaron y mi suegro que ya los había visto alcanzó a frenar. Pasaron por delante del auto, pero el furgón no los vio. Alcanzó a agarrar a uno de los niños y falleció al instante. Del furgón se bajaron dos tipos, uno salió arrancando y el otro se fue hacia la puerta del auto de mi suegro. La abrió y comenzó a pegarle sin ninguna explicación. Fue algo muy extraño. Mi suegro lo único a lo que atinó fue a proteger a mi suegra, hasta que las personas que estaban cerca llegaron a ayudarlos. Mi suegro me llamó al trabajo y yo partí de inmediato. Tomé el metro y cuando llegué noté que algo muy raro estaba pasando. Parecía como si la gente que estaba ahí conociera a las personas que iban en el furgón. Incluso cuando llegaron los carabineros, uno de ellos saludó como si conociera de toda la vida al chofer del furgón. En ese momento me di cuenta de que mi suegro podría estar en problemas. Estuvimos mucho rato ahí en la calle esperando hasta que llegó la abogar. Ellos hicieron todo lo que debían hacer y decidieron que mi suegro y el conductor del furgón debían ser trasladados a la comisaría. Nosotros los acompañamos y también llegó la familia del conductor del furgón y no te imaginas la tensión que se sentía en el ambiente. Su familia nos miraban de una forma amenazante y despectiva como si mi suegro hubiera tenido la culpa. Y por otro lado, como los carabineros conocían a este muchacho, le daban un trato muy distinto al que nos daban a nosotros. Nos sentíamos aislados y desprotegidos. En la comisaría estaban mis suegros, mi ex y yo. Eran cerca de la una de la madrugada y al día siguiente tenía que trabajar así que mi suegro nos dijo a mí y a mi ex que nos fuéramos a su casa. Que estuviéramos tranquilos, que él se quedaría con mi suegra. Así que partimos rumbo a su casa que no quedaba muy lejos de la comisaría. Esa noche, a pesar de que estábamos solos en la casa con mi ex, le pedí a ella que durmiera en la pieza de sus padres y que yo me quedaría en su pieza. Mi ex tenía a los pies de su cama un ropero sin puerta. Todo lo que había en su interior quedaba cubierto solo con una cortina de color azul con detalles de lunas amarillas. Y recuerdo perfectamente que esa noche, antes de acostarme y que nadie más entrara a la pieza, la cortina había quedado cerrada por completa. Yo estaba muy cansado y en el momento en el que apoyé mi cabeza en la almohada me quedé profundamente dormido. Hasta que cerca de las 3 de la mañana desperté de la nada y vi que la cortina del ropero estaba corrido, pero eso no fue todo. La pieza estaba muy oscura, pero aún así sentí que había una presencia parada enfrente del ropero mirándome. Creo que esta presencia se dio cuenta de que no era mi ex quien estaba en la pieza y de alguna forma me transmitió que no me quería en ese lugar o por lo menos así lo interpreté. A pesar de que ya había pasado por muchas experiencias paranormales por primera vez en mi vida sentí lo que era el verdadero terror. La energía de esa presencia era muy fuerte. Esa noche no pude dormir. Al día siguiente no quise decirle nada de lo que había pasado la noche anterior en su pieza a mi ex para no agregarle otro problema. Además, aún la veía muy dolida por la pérdida de Tommy, así que le dije que buscara un perrito en internet y que yo se lo regalaba. En un principio ella no quería aceptar mi regalo, pero después de un rato de decirle lo mucho que ese cachorro la ayudaría a superar la muerte de Tommy, terminé convenciéndola. Ella buscó y encontró uno que tendríamos que ir a buscar al metro Los Leones el día lunes. Estábamos el sábado y a su papá aún no lo liberaban de la comisaría. El día lunes partimos rumbo a buscar al perrito y fue ahí cuando conocimos a esta señora. Ella vio a mi ex y lo primero que le dijo fue Hija, usted tiene muchos problemas. Esta señora era quien vendía a los cachorros, pero si bien los vendían, no quería que llegaran a cualquier hogar, por lo que utilizaba sus dones para saber si las personas eran aptas o no para cuidar a sus perritos. La señora al ver que en la casa de mi ex había algo malo, se lo advirtió y le dijo que no quería entregarle el perrito porque llegaría a una casa en donde había algo extraño. Lo que voy a contar a continuación es increíble y espero que me crean. Yo estaba ahí presente cuando esta señora le dijo todo lo que pasaba en su casa a mi ex. Lo de la loza, lo de su perro, lo del accidente de su papá y que estaba preso, aunque él no era el culpable y que la presencia de su casa la noche anterior quiso echarme. Se lo dijo todo y yo estuve de testigo y no fue algo parecido a lo que había pasado, sino que fue textual y completamente detallado. Mi ex debe haber quedado igual de sorprendida que yo. Por unos segundos, ninguno de los dos dijo una sola palabra, pero fue ella quien rompió el silencio para preguntarle a esta señora acerca de cómo sabía todo eso. Pero ella solo respondió que en evasivas y no dio una respuesta clara. Solo le dijo a mi ex que tenía una buena familia, pero que en su hogar había un ente y que ella nos ayudaría a expulsarlo. Pasó una semana y se determinó que la culpa del accidente fue del niño por cruzar en forma imprudente y mi suegro y el conductor del furgón salieron libres. Mi suegro nunca ha sido muy creyente de lo paranormal y esa mañana cuando venía llegando de la comisaría se encontró con esta señora y ella le dijo que en su casa había un amigo de él que estaba muerto. Mi suegro, incrédulo, le preguntó quién era. A su amigo le decían el lindo. Era alto, delgado, de ojos claros. Él se fue a trabajar a Brasil, pero dejó acá a su familia. Allá ganó mucho dinero y se lo enviaba a su familia, pero sus hijos crecieron sin él, sin su presencia y cuando enfermó de cáncer se vino a Chile, pero sus hijos no lo tomaron en cuenta porque no tenían ninguna relación con él. Usted una vez lo invitó acá a su casa y él vio cómo era la armonía de su familia, cómo se relacionaban, el amor que hay hasta el día de hoy en su hogar y a él le encantó. Por eso después de morir su espíritu volvió a esta casa. Era imposible que esta señora supiera toda esa información acerca del amigo de mi suegro, pero él lo confirmó todo con una evidente mueca de asombro en su rostro. Esta señora nos explicó también que esta entidad que había en la casa no era mala, pero que él era el responsable de todo lo que estaba pasando porque para quedarse en este plano necesitaban de mucha energía. Energía que tomaban de quienes vivían en la casa y de su entorno, por eso lo de la loza, por eso lo de las plantas y del pobre Tommy. Luego de hacer unas oraciones y un par de rituales, la señora logró expulsar a esta entidad y la casa cambió. Se sentía en el ambiente que todo había vuelto a la normalidad. Ese mismo día, pero un poco más tarde, la señora llegó con Booker, el perrito que yo le regalé a mi ex y fue ahí cuando se creó la amistad. Desde ese día, mi ex y ella se hicieron muy amigas. En esos años, yo no era mucho de esos temas. Si bien yo ya había tenido experiencias paranormales, nunca le busqué alguna explicación ni nada parecido. Tampoco me gustaba tirarme las cartas ni nada de eso, pero como te contaba, a mi ex sí le gustaba y cuando ella con su nueva amiga se juntaban, yo no iba a su casa porque en realidad me sentía incómodo. Por esas mismas fechas en las que mi ex y la señora se volvieron amigas, yo tuve un problema con unos muchachos con una pandilla de adolescentes porque los vi rayando la casa de mi madre. Venía de vuelta del trabajo y los encontré rayando con spray la casa. Eran tres, pero solo pude agarrar a uno y para que no volviera a hacerlo, le di una golpiza. Él obviamente después habló con sus amigos y desde ese día siempre los veía rondando por mi casa. Yo tenía 22 años y ellos deben haber tenido entre 15 y 16, pero eran unos agrandados que donde podían hacían daño. Casi siempre cuando los veía cerca de mi casa estaba acompañado, pero si me los encontraba estando solo, agarraba cualquier cosa que estuviera a la mano para defenderme y los miraba de tal forma que nunca se atrevieron a atacarme. Pero resulta que un día una vecina de mi madre no sé cómo descubrió que me iban a hacer una encerrona. Le contó a mi mamá y ella nos contó a mí y a mi ex lo que podría pasarme y mi ex asustada lo con esta señora que era vidente y ella le dijo el día y la hora que tenían planeado atacarme y que además quería verme. Como te decía, yo no me sentía muy cómodo con ella, pero fue tanto lo que insistió mi ex que terminé aceptando. Cuando esta señora te citaba a hablar, tú tenías que ir con una grabadora porque eran muchas las cosas que te decía. Fácilmente podía estar una hora hablándote acerca de todo lo que te pasaría de ahí en adelante, así que lo mejor era grabar la conversación para no perder ningún concepto. Siguí a hablar con la señora y de inmediato me sentí incómodo porque ella te miraba a los ojos y realmente sentías como ella con solo verte. Se enteraba de todos tus secretos, creo que todos tenemos más de alguno, pero ella finalmente era muy respetuosa con todo eso. La señora me dijo que sí, que me harían una encerrona pero que no iba a acabar mal, lo que fue totalmente cierto pero que ese día yo no estaría solo, que aparecería un amigo en un auto para ayudarme. Tal cual como lo dijo la señora, fue un día jueves cuando me hicieron la encerrona. Yo estaba solo pero justo venía pasando un amigo en su auto que también se llama Eduardo. Él vio lo que estaba pasando, se bajó del auto y hasta ahí quedó la encerrona. Pero eso no fue lo único. En esa sesión que tuvimos me dijo muchas otras cosas que pasarían y una de las que más me llamó la atención y que me generó mucha alegría fue que la mayor de mis hermanas a la que le había costado mucho quedar embarazada iba a tener un hijo pero me advirtió que no le dijera nada a ella porque mi hermana nos daría la noticia ese mismo día. Yo no podía más de felicidad. Sabía todo lo complicado que había resultado para mi hermana quedar embarazada pero justo después de eso la señora me dijo otra cosa y fue muy directo cuando lo hizo pero no puedo decírtelo ahora. Lo único que puedo decirte es que con la felicidad que sentía no lo tomé en cuenta aunque debería haberlo hecho. Ese mismo día más tarde estaba en la casa de mi madre cuando llegó mi hermana y su esposo para darnos la noticia de que serían padres. Yo me sorprendí obviamente. La señora tenía razón pero mi sorpresa pasó desapercibida porque mis padres y mi otra hermana no podían más de contentos. Todos saltaban de alegría. Pasaron los meses y con mi ex dos amigos hombres y una amiga mujer nos fuimos de vacaciones de verano a Valdivia. Estuvimos unos días ahí hasta que tomamos un bus hacia Puerto Montt porque queríamos cruzar a Chiloé. Eran cerca de las 10 de la noche estábamos en Osorno y el bus en el que íbamos se quedó en pana y como habíamos comprado boletos el auxiliar del bus no tenía dinero para hacernos el reembolso. Tuvimos que bajarnos del bus y ver dónde podíamos quedarnos pero como todo jóvenes que se van de vacaciones andábamos con las lucas justas o casi justas en realidad. Así que empezamos a golpear puertas para ver si alguien nos arrendaba una pieza por 10 lucas que era todo lo que teníamos. Uno de nuestros amigos era el típico galán y a él lo hacíamos hablar para ver si podíamos encontrar un lugar donde pasar la noche y lo hizo. Consiguió una pieza en una casa de madera de dos pisos muy siniestra pero no estaba lo mismo era solo para pasar la noche. Nos quedamos en una pieza que solo tenía un camarote y enfrenté una cama de plaza y media. En el camarote durmieron arriba uno de mis amigos y abajo mi amiga. En la de plaza y media dormimos mi pareja y yo y mi amigo el que se consiguió la casa lo mandamos a dormir al suelo. La pieza era muy muy oscura. Estábamos todos durmiendo cuando de pronto mi ex comenzó a llorar. Yo pensando que estaba teniendo una pesadilla la desperté. No Eduardo no estoy soñando. Entonces ¿por qué estás llorando? ¿Qué te pasa? Es que la mujer me quiere llevar. ¿Pero qué mujer? Karen ¿estás despierta o no? A cada minuto que pasaba ella repetía más angustiada que la mujer se la quería llevar pero yo no veía ni sentía nada extraño. Karen ¿qué mujer? Yo no veo nada. ¿Dónde está? Ella apuntó hacia los pies de la cama pero no dijo nada. Con todo lo que estaba pasando y además que estaba muy oscuro yo jamás miré hacia los pies de la cama. Solo estaba preocupado de mi ex hasta que de pronto mi amigo el que estaba durmiendo arriba en el camarote le dijo a mi ex Karen ¿tú también la ves, cierto? Cuando escuché lo que dijo mi amigo me levanté a prender la luz sin importar que podía encontrarme cuando lo hiciera. Cuando prendí la luz en la pieza no había nadie más que nuestro grupo de amigos. Con la luz prendida mi ex y mi amigo empezaron a hablar y a describir cómo se veía esta mujer que solo ellos dos habían visto. Era una mujer horrible que vestía con harapos. Yo no la vi pero de solo imaginarla en ese momento empecé a sentir miedo. No sé quién lo decidió pero los tres nos tomamos de las manos y nos pusimos a rezar mientras los perros no dejaban de huyar. Esa noche ninguno pudo dormir. Al día siguiente nos levantamos a primera hora y le preguntamos a la dueña si en su casa pasaban cosas extrañas pero ella no nos dijo nada solo se rió. Mientras desayunábamos le pregunté a mi ex si ella sabía qué era lo que había visto o si lo asociaba a algo. Era la muerte que viene a buscar a alguien de la familia. Cuando finalmente llegamos a Puerto Montt cerca de las 9 de la mañana llamé a mi madre porque ese mismo día nacería mi sobrino y quería saber cómo estaba mi hermana. Ella me dijo que estaba todo bien que Felipe así se llamaría mi sobrino nacería por cesárea programada a mediodía. Esto fue el mismo día en que nos ocurrió este evento paranormal exactamente el mismo día. Pasaron las horas y cerca de la una de la tarde llamé a mi mamá para saber cómo había resultado todo y cuando me contestó estaba llorando. Estaba muy desconsolada. Los médicos no se dieron cuenta de que Felipe tenía enredado en su cuello el cordón umbilical y nació fallecido. Corté el teléfono y con mi ex partimos en bus rumbo a Santiago para estar con mi hermana. El velorio y el entierro de mi sobrino fueron algo muy duro. Creo que solo quienes han pasado por algo como esto pueden entenderlo. Cuando volvimos a casa después del entierro mi ex me dijo que escuchara la grabación de la sesión que había tenido con su amiga y ahora sí me hizo sentido eso que no tomé en cuenta en su momento. La señora cuando me contó que mi hermana iba a ser madre me dijo también que el día del nacimiento de este niño nos traería mucho mucho dolor mucha pena mucha amargura y por eso no lo tomé en cuenta. ¿Qué nacimiento te genera eso? Ella sabía que mi sobrino iba a morir pero no me lo dijo textualmente. Con el tiempo perdí esa grabación pero me quedo con que todas estas experiencias de vida me han enseñado que hay algo más allá algo que no todos podemos ver. si llegaste hasta el final del video te invito a darle me gusta suscribirte a mi canal y compartirlo con quien creas que pueda gustarle este tipo de contenido saludos desde el cementerio a mi canal a mi canal deinos y si llegaste a mi canal deinos a mi canal Gracias.